El Colegio Nacional o Escuela Secundaria Nº 3 forma parte de la unidad académica con otros niveles. Funcionamos en el turno mañana en la calle de Jerónimo 650, junto con otra institución, que es la de Secundaria Nº 2. La oferta académica está conformada por dos orientaciones, la orientación de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, y a la tarde los alumnos pueden cursar los itinerarios formativos, que son optativos, titulando como programadores básicos. Eso sería a partir del cuarto año, son tres años que pueden cursar a la tarde. Eso sería optativo durante tres años en el contraturno, digamos. Exactamente, sí. Tienen cinco profesores, clases dos veces por semana, pero bueno, es otro título que se le anexa al título de secundaria. Bien. Ahora, el Colegio Nacional es siempre un colegio con mucha demanda. ¿Cómo están de matrícula y qué posibilidad de inscribir nuevos alumnos tienen? ¿Cómo está la matrícula? Bueno, yo te explicaba que somos parte de la unidad académica porque articulamos con la Escuela Primaria Nº 45. Por lo tanto, los alumnos que terminan el sexto año ingresan directamente a la secundaria. Pero, no obstante, el año que viene vamos a tener 18 vacantes, más o menos, aproximadamente. Te cuento un poquito lo que hacen los chicos. Este año, como proyectos institucionales, de hace ya unos años, la escuela ofrece inscribirse en las Olimpiadas de Matemática. Nuestra escuela es sede, o sea, que organiza estas Olimpiadas. Hemos tenido, bueno, participación hasta en instancia nacional. Un proyecto de orientación vocacional para quinto y sexto año, con un viaje a la universidad. Este año, los alumnos viajaron a la Universidad del Sur de Bahía Blanca. El proyecto de hace ya 10 años, el de Naciones Unidas, también con la Universidad del Sur. Este año participaron 48 alumnos y 3 docentes. Después, bueno, conformamos el grupo de redescuelas, las escuelas que trabajan en red, implementando, bueno, todas las innovaciones que llegaron este año, como, por ejemplo, el ABP, que es el Aprendizaje Basado en Proyectos, que se está haciendo en varias asignaturas y en varios cursos. Bueno, centro de estudiantes, que cada año, con la renovación de la comisión directiva, se implementan diferentes proyectos. O sea que, bueno, es una escuela muy linda, muy agradable para trabajar. Y, bueno, los invitamos a elegirla.